Estamos acá tendiendo la mano, dándonos la oportunidad todos de trabajar juntos y creo que eso está muy bueno. Y también es un cariño y un apoyo al equipo que trabaja acá todos los días, que está poniéndole el corazón, la cabeza, la dedicación, desde la comida, desde el estímulo, las clases de robótica, apoyo escolar, los talleres familiares. Hoy dos empresas del municipio, Mimo y Voting, donan calzado para todos los chiquitos de este CBI. Creo que es muy importante, el compromiso de las empresas es muy grande con el municipio y hoy es un día divino, es un día de festejo, porque también las empresas van a ver lo lindo que quedó este CBI. Hace muy poco, dos semanitas, que volvemos a abrir el CBI, renovado, mucho más espacio para los chicos, con más lindas instalaciones y esto obviamente complementa y suma, es un barrio con muchas necesidades y tenemos que estar siempre activos para poder buscar estas uniones. Pensaba recién que no se trata del calzado en sí mismo, o sea, se trata de un poco reforzar la importancia de quien está por detrás de ese chico poniéndole el calzado todas las mañanas, cuidándolo, mimándolo, llevándolo al colegio. Y ver estos espacios de los CBI, los CBJ que están armando en todo Vicente López, la verdad que a nosotros y a mucha gente le dan ganas de colaborar, porque se ve que el CBJ no es que solo se inaugure y que está el espacio, que las mamás vienen, que se las cuidan, que poquito a poco se van haciendo mejoras y se van interactuando con las empresas y con otras organizaciones que puedan colaborar. De alguna manera te acerca a una realidad que quizás uno no vive todos los días y podés ver, digamos, que gente que necesita mucha ayuda y que quizás está en una situación en donde el día a día le cuesta mucho más, vos venís, lo compartís y podés tomar un poco más de conciencia. Si ellos sienten que nos importan, a ellos les va a importar el lugar en el que viven y ese es el gran desafío que tiene la Argentina. ¡Gracias!